¿Qué es el Deportivo Artigas? Estuve en la coordinación, fui el coordinador del Norte del evento y tuvimos una convocatoria de 120 jóvenes solo del Norte, con una convocatoria de 250 jóvenes aproximadamente. Esperemos para este encuentro tener más o menos la misma convocatoria, aunque siempre aspiramos a un poco más, por supuesto. ¿Qué temas traen sobre la mesa, Jesús? Bueno, transmitirles a los jóvenes lo que viene a ser la identidad del joven cabildante, los principios del movimiento social artiguista, el compañerismo, la solidaridad, una juventud proactiva, con igualdad de oportunidades. Y bueno, trabajamos fuertemente para que así sea y seguramente impartiremos talleres en base a lo que te comento. ¿Será todo el día en esa jornada? Está planificado de 9 horas a 18 horas. ¿De qué forma funcionará? ¿Una mesa general, talleres, me comentabas también? Sí, seguramente sean talleres dinámicos con los jóvenes interactuando entre sí, que se conozcan, que interactúen de diferentes departamentos, con la finalidad de que, bueno, se lleven algo lindo, no solo de cabildo abierto, sino que de saldo también. ¿Abierto a todo público o de Jesús? Las inscripciones se pueden hacer por jóvenes.cabildo.com.uy o si no, escribiéndonos, por ejemplo, se pueden comunicar conmigo, Jesús Grasso, en las redes sociales. Tienen un plazo máximo hasta el 24 de febrero para poder inscribirse. Recordame entonces, ¿dónde y cuándo? En el Deportivo Artigas, el sábado 4 de marzo, y se pueden comunicar conmigo a través de las redes sociales o también a nuestra agrupación, Abriendo Caminos, en Instagram y Facebook.